Primeras palabras de Alaska tras el ingreso hospitalario de Mario Baquerizo, un susto grande y un collarín. Este pasado domingo, 20 de octubre, Mario Baquerizo, 50 años, era ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres tras caer del escenario en el que actuaba con su grupo, Nancy Rubias. Apenas unas horas después de conocer la noticia de su ingreso en la capital extremeña, el grupo se pronunciaba con respecto a lo sucedido a través de sus redes sociales. Queridos amigos, anoche tuvimos un percance y con la caída de Mario Baquerizo nos llevamos un buen susto. Gracias a Dios, todo se ha quedado en eso. Fue trasladado de inmediato al hospital y hoy ya está fuera de peligro. Todavía con el susto en el cuerpo Alaska, 61, atendía a los micrófonos de Europa Press en Madrid y confirmando que no se desplazará a la ciudad extremeña porque su marido recibirá el alta a lo largo del día de hoy y regresará a la capital para recuperarse en su domicilio, aprovechaba para confesar cómo está el artista y qué consecuencias tendrá su aparatoso accidente. A mí me ha pillado fuera de España, entonces el susto en el cuerpo todavía lo tenemos todos. He llegado anoche y a él le dan el alta hoy. Sigue en Cáceres, en el hospital, están siendo estupendos con él, informaba. Todavía con la angustia en el cuerpo que sintió al enterarse de que su marido había tenido una tremenda caída mientras ella se encontraba en Venecia. Creo que saldrá con un collarín, pero vamos a esperar a que le den el alta para saber un poco lo que os contamos. Se ha quedado en un susto grande y un collarín, vamos a ver qué es señalaba, asegurando que a pesar de que Mario tiene contusión de todo. Ya que se precipitó desde el escenario al suelo desde una gran altura afortunadamente no ha sido nada neurológico que haya que preocuparse ni nada. Seguramente hay algo, no sé si será de las vértebras, del cuello. Ya nos lo contarán con el parte médico, pero nos lo traen a casa con collarín, explicaba. Confirmando que el cantante de las Nancy Rubias llegó a perder el conocimiento con la caída. Es un festival y está todo controlado, muy medicalizado. Lo atendieron a pie de escenario y al ver que no recobraba. La conciencia rápidamente le llevaron al hospital. Gracias a todos lo que le atendieron porque podría haber sido otra cosa, agradecía emocionada. Un gran susto que no ha hecho que Vaquerizo pierda el sentido del humor. Está animado y preocupado porque come mucho desde que está en el hospital. Le están tratando muy bien, revelaba Alaska. Ahora tranquilidad. El mal día de ayer de estar viniendo de fuera de España para llegar. Por suerte está con su hermana, está con su grupo y no está solo que es lo que más me podía preocupar a mí, zanjaba la cantante.